¿Cuándo dejamos de ver a nuestros hermanos como hermanos y empezamos a tener enemigos? Pasó hace 2.600 años. También hace 2.000 años. No nos sacaron de nuestra tierra, dicen los sabios, sino que fuimos expulsados por lo que nosotros hicimos. Los sabios encontraron una razón, odio gratuito. Se llama exilio, pero se vive de mil maneras. En la tradición judía se le conoce como Tizabeab, el día más triste del año judío. No hubo libertad ni soberanía por más de 2.000 años. Todo por no poder encontrarnos, ni siquiera en el diálogo. Desde 1948 regresamos a nuestra tierra, pero podemos perderla de nuevo. Hoy se nota una división política que nunca antes se había visto. Se nos olvida por qué creamos un estado. Y la continuidad solo se puede dar si nos entendemos. No podemos destruir odio con odio, pero sí podemos crear el espacio para el diálogo. Recordemos las lecciones de nuestros sabios. Solos. No funcionamos. Atrevámonos a ver a nuestro hermano una vez más. Recordemos el exilio. Recordemos lo que hace estar separado. Que este Tizabeab sea una razón para unirnos.